Bueno, vamos a ver en este vídeo de ayuda también a las familias cómo podemos solicitar bonificación en los servicios complementarios de los centros educativos. En primer lugar, tenemos que dirigirnos a la Secretaría Virtual de los Centros Educativos de la Junta de Andalucía. Simplemente si hacemos esta búsqueda nos saldrá en la primera posición y accedemos a la Secretaría Virtual de los Centros Educativos que estáis viendo aquí. Dentro del apartado solicitudes, bueno, pues aparecen varias pestañas y la última que tenemos ahora mismo es la de servicios complementarios. Si pulsamos en ella nos aparece el enlace para la solicitud de bonificación del precio. Bueno, como en otras ocasiones, tenemos dos formas de acceso, bien con la autenticación clave o bien con el IAND, el Identificador Andaluz Educativo. Que podemos recordar que en el caso de cualquiera de nuestros hijos lo tenemos en ePASEN, dentro de las comunicaciones de ePASEN, nos aparece en el primer lugar, en la primera notificación porque, bueno, se queda ahí fijada. En mi caso, pues voy a poner la fecha de nacimiento de uno de mis hijos y vamos a añadir el código IAND, me parece que es una contraseña por defecto que no es, vamos a quitarla, y la clave IAND la voy a poner a continuación. Ya os digo, la tenéis en la primera comunicación dentro de la aplicación IAND PASEN. Bueno, le damos a acceder y nos aparecerá, bueno, en primer lugar, como siempre, las instrucciones que debemos de tener en cuenta y los documentos que tenemos que añadir. Lo leemos y pasamos a la siguiente. Confirmamos los datos familiares, en este caso, si es la alumna o el alumno deseado, le damos a seleccionar y así avanzamos para comprobar los datos personales del alumno. Marcamos, bueno, comprobamos los datos, si hay alguno que esté erróneo aprovechamos para corregirlo y una vez que están todos, en mi caso son todos correctos, pasamos a la siguiente página. Podremos comprobar los datos del centro educativo y los servicios que se hayan solicitado. En nuestro caso tenemos marcado solo comedor escolar, bueno, si en vuestro caso son otros, pues aquí los tendríamos que marcar, pero como veis ya aparece el que en su día se solicitó. Bueno, ahora tendremos que solicitar la gratuidad o bonificación y tenemos que, bueno, que marcar si concurren alguna de estas circunstancias. Si el alumno se encuentra en situación de dificultad social extrema, bajo tutela de la administración, etcétera, etcétera. En nuestro caso no tenemos ninguno de estos apartados, con lo cual no lo vamos a marcar. Si marcáramos alguno de ellos, aquí en el apartado, en esta pequeña idea de información, nos dice qué documento debemos de ajuntar al finalizar la solicitud. ¿De acuerdo? Para que lo podamos ir preparando. En nuestro caso, como no hay ninguno, le damos a siguiente. Y nos pasará a la siguiente pestaña, al siguiente apartado, que en este caso se refiere a los datos fiscales. En el caso de los datos fiscales, bueno, pues tenemos que decir el miembro 1, podemos copiar los datos del solicitante, y aquí aparecen primer tutor, segundo tutor, y bueno, aquí nos aparece quién debe de entrar en la unidad familiar, ¿vale? Eso pues tenemos que añadir un hermano que no nos aparece cargado. Bueno, pues ponemos sus datos. Buscamos el parentesco, la fecha de nacimiento, y si tuviera documentación, en nuestro caso no tiene documentación, es menor de 16 años, no tiene DNI, y bueno, ya hemos terminado esta pantalla. Pasamos a siguiente y veremos las autorizaciones. Aquí debemos de descargar un documento para firmar la autorización. Una vez que la firmemos, tenemos que subirlo en formato PDF, con la firma de todas las personas mayores de 16 años de la unidad familiar. Aquí lo tenemos, este es el documento que se nos ha descargado, simplemente, bueno, pues tenemos que descargarlo, firmar todas las personas que sean mayores de 16 años dentro de la unidad familiar, y luego este documento será el que tengamos que ajuntar al finalizar la solicitud. Una vez que hemos descargado la autorización y la tenemos firmada y guardada en el ordenador para luego poder volverla a subir, tenemos que darle a la opción siguiente. Pasamos a siguiente y nos aparecerán los documentos que tenemos que subir. Como solo hemos marcado, no hemos marcado ninguna circunstancia especial, nos aparece que tenemos que subir el documento de firma manuscrita para esa autorización de la información tributaria. Si hubiera marcado alguna circunstancia especial en los datos de la solicitud, pues tendríamos ahora que ajuntar también la documentación a la que se refiera o que justifique esa circunstancia que se ha manifestado. Le daríamos a añadir fichero y, bueno, dentro de nuestro ordenador, pues buscamos el archivo que tenemos que subir. En nuestro caso vamos a subir un archivo que no es el de las firmas, pero, bueno, no sirve para el ejemplo. Tenemos el archivo subido. Aquí nos dice hasta el nombre de los archivos que hayamos subido. Si no hemos equivocado, aquí tenemos el botón de eliminar. Y si es correcto, pues le damos a la opción siguiente. Una vez que le damos a la opción siguiente, nos aparece un borrador de la solicitud que podemos revisar. Y si estamos de acuerdo, le damos a firmar la solicitud. Para ello nos pedirá simplemente nuestro número de teléfono. Incluimos nuestro número de teléfono en la ventanita que nos aparece. Y luego tenemos que incluir la clave que nos han enviado por SMS al teléfono que le hemos marcado. Le damos a firmar y la solicitud, si no nos da error, debe aparecer como firmada. Nos aparecen aquí los datos de presentación y cómo descargar la solicitud. Si tenemos que enviar una nueva solicitud, aquí tenemos la opción para hacerlo con otro alumno, con otro de nuestros hijos. Espero que os sirva y que podamos así ir cumplimentando estas solicitudes de forma telemática y de una forma más o menos ágil y más segura.